Buenas tardes compañeras, compañeros La verdad que los que me han precedido han dicho prácticamente todo así que yo voy a ser bastante breve en honor a que estamos desde temprano y hay compañeros y compañeras que han venido de lugares alejados del interior de la provincia de Buenos Aires y en verdad el sol ya no da solo la plaza con el frío que hace así que vamos a hacer lo más sintético posible Llegamos a este paro y a esta movilización después de mucha discusión y es bueno que todos ustedes sepan que no fue una decisión sencilla de la conducción nacional, de la central porque aparecían inclusive contradicciones entre nosotros algunas discusiones siempre en el marco del respeto mutuo y siempre en el marco de defender a nuestra central y nuestra concepción de clases pero como somos seres humanos y como creemos en que es verdad la pluralidad y no la predicamos para los demás sino que también la construimos en el debate de ideas había dudas si era momento oportuno para hacer un paro este primer semestre del año luego de los anuncios de que se estatizaba el 51% de YPF y por lo tanto este gobierno pasaba a tener el respaldo de todo el pueblo sin embargo nosotros entendimos y creímos que ese 51% era producto de la resistencia de las organizaciones como el Moreno, como la Fetera, como muchos de los luchadores que nunca habíamos renunciado a que YPF fuera privada y que habíamos peleado durante la década del 90 para que no la privatizaran y luego de eso toda la vida peleamos para que volviera a ser el pueblo argentino entonces pensamos que eso no resolvía los problemas que no resolvía el problema de que la economía comenzaba a tener inconvenientes producto de las políticas que este gobierno lleva adelante y dijimos basado en datos concretos que efectivamente 8 de cada argentino cobra un salario inferior a 5.000 pesos y dijimos que 6 de cada hogar de la Argentina viven con salario de 3.000 pesos y 3 de cada 10 argentinos viven bajo la pobreza y en esas condiciones nos dijimos no puede ser que una central de trabajadores que se llame combativa se quede sentada y escondida dentro de los edificios y no salga a la calle a pelear por todos estos problemas y para mostrar que hay una esperanza y que se puede luchar por las reivindicaciones que nos corresponden y en ese contexto es que resolvimos este paro y dijimos 8 de junio en conmemoración a aquella misma marcha del año pasado del 8 de junio de los jubilados no dijimos 8 de junio porque empezó a ocurrir lo del dólar o porque empezaron a sonar algunas cacerolas mucho antes de eso esta central había resuelto recorrer el país y así fue que llevamos adelante más de 500 asambleas a lo largo del bancho del país más de 100 plenarios del helado y lo discutimos ahí este paro nacional por eso no es casual que hoy más de 500 mil compañeras y compañeras desde el puente de la Quiaca hasta Ushuaia bajo la nieve estuvieron movilizados repudiando esta política económica y no es una cuestión menor movilizar más de 500 mil compañeras y compañeros una central que es ilegal que está desconocida por este gobierno y que muchas veces ninguneada por los medios masivos de comunicación así todo salimos a la calle con decisión con convicción y hoy a la mañana los que estuvimos en el puente Puerdedor y quiero hacer quiero saludar a todas las compañeras y compañeros que se bancaron los cortes en todos los lugares del país en todo el gran Buenos Aires con este frío que hacía a los compañeros del 28 de noviembre y de octubio bajo la edad que había cortando la ruta a los compañeros de la Quiaca y a los de Tierra del Fuego a los de Santa Cruz a los de todo el país a los del puente de corriente y de resistencia a Chaco y quiero saludar en particular la actitud valiente que tuvieron los compañeros que estuvieron cortando el puente Puerredor con los compañeros de Barrio de Pie con el 3A Vive con los compañeros de de la corriente clasista con los compañeros de el Frente Darío Santillán encabezado por nuestro compañero Julio Hortellado Cachorro Godoy Carlos Chile Pancho Montiel que le cerraron todos los acentos para que la gendarmería no pudiera dejar circular los vehículos y nos decían pero es un corte salvaje ¿cómo van a cortar y no dejar pasar a nadie? nosotros avisamos si hay paro nacional lo mejor que hay que hacer es venir a la movilización es ir al corte o quedarse en la casa porque lo que estamos peleando no es para los afiliados de Barrio de Pie de la corriente clasista o de la CTA es para todo el pueblo argentino y por lo tanto tenemos derecho a reclamar tenemos derecho a cortar todos los accesos para movilizarnos porque jamás vamos a dejar la caja si pretenden que hagamos la protesta en una cabina de teléfono están equivocados y después de mucho forcejear en el puente por alrededor tuvieron que correrse y tuvieron que dejar paso a nuestros compañeros la verdad que fue muy emocionante y realmente muy valiente la actitud de nuestras compañeras y compañeros ahí en ese lugar quiero decir que efectivamente todos los reclamos son importantes pero hay un reclamo que es fundamental desde nuestra central nosotros decimos y esto es fundamental importante que estemos convencidos de lo que estamos diciendo si recorremos el país y le decimos compañero municipal el monte casero que cobra 800 pesos por mes que esta central está pidiendo un salario mínimo de 5.000 pesos no es para que se ría sino para creer que es posible conseguirlo ¿cuál es la razón para que un diputado un senador un secretario de estado o un juez ganen 35.000 40.000 pesos 70.000 pesos y un jubilado cobre 1.500 y un trabajador 3.000 u 800 pesos ¿por qué razón no puede cobrar 5.000 pesos de salario mínimo? ¿por qué los planes sociales tienen que ser de 1.200 pesos? ¿por qué la jubilación mínima tiene que ser de 1.500? nosotros exigimos que el salario mínimo sea 5.000 pesos que la jubilación mínima sea 5.000 pesos y que los planes sociales sean 5.000 pesos y no estamos locos creemos que hay condiciones en este país para pagar ese salario y le decimos efectivamente este subcambio un paso más en el plan de lucha que estamos dando nos vamos a encontrar muchas veces en la calle y quiero decir que se ha hablado mucho en estos días de la posible unidad con otros sectores del movimiento obrero se ha hablado muchísimo de que por ahí con la CGT con Moyano íbamos a marchar juntos y yo quiero decir en nombre de la central esta CTA jamás en la vida desde su existencia le ha dado la espalda a un paro a una movilización que haya hecho alguna organización por más que no fuera de la CTA si ha sido un paro a la CGT o una movilización más allá de que no es nuestra central esta central salió siempre a respaldar cuando era a favor de los trabajadores jamás hicimos silencio ante las medidas de fuerza de otra organización nosotros decimos claramente estamos de acuerdo con que hay que construir unidad de acción en nuestro país pero la unidad no se construye en los bares con el café o en los despachos de los dirigentes sindicales la unidad se construye en la calle peleando todos los días movilizados esa es la unidad que tenemos la unidad para derrotar una política que nos tiene capturados ese es nuestro camino hacia ahí vamos fuerza compañeros y compañeras se vea de los trabajadores fuerte el aplauso al compañero Pablo Vincenio no 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 Gracias por ver el video.